Música Amigos, muchas gracias por su preferencia, como lo habíamos anunciado, vamos a hablar ahora con un especialista en derecho, la verdad, usted lo conoce, el doctor César Puntriano, para conocer si hay posibilidad que ahora en verano podamos tener pues los empleados alguna posibilidad de salir un poco más temprano, aunque sea por esta temporada. ¿Cómo está, doctor César Puntriano? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. En principio, hay modificatorias que se ha dado el tema en relación pues al tema de las vacaciones. Es correcto. Y tal vez por ello, ¿no?, podría darse mayor disposición para que los empleadores tengan una conversación con sus empleados y llegar a esta situación, que ya en alguna super sociedad, ¿verdad? Es correcto. Yo quería, a manera antecedente, contarles que hace muchos años estuvo institucionalizada la práctica de permitir a las personas trabajar menos en el verano en el sector público. ¿En el sector público? Sí, en el gobierno militar de Juan Velasco, inclusive, él instauró la usanza de una camisa que se llamaba la guayabera, que era una camisa con cuatro bolsillos y los empleados del Estado la usaban. Pero bueno, esa práctica de dar este horario de verano, digamos, por una norma en el Estado acabó. Hoy día ya se negocia o se decide en la interna, ¿no? Y lo usual es que se maneje esta situación o que ocurra esta situación en el sector privado. Es natural que las empresas, por como usted señalaba, dar esta facilidad para que la gente en el verano salga más temprano, los viernes, o se vaya a la playa, recortan la jornada. Ahora, esta es una facilidad, pero no significa que los días viernes la gente va a trabajar menos, porque tengo entendido que la empresa evidentemente no va a perder las horas de producción de sus empleados. Correcto. Lo que se hace es que las horas que se dejan de trabajar los viernes se prorratean de lunes a jueves, con la finalidad de que la gente salga más temprano. O en algunos casos, como señalábamos al inicio, a raíz del cambio en la norma sobre las vacaciones, hay gente que ahora con mayor tranquilidad puede solicitar los días viernes a cuenta de vacaciones. Ahora, este es un acuerdo que llega el empleador con el empleado, pero ¿qué ocurre si yo como empleado no quiero, en definitiva, salir más temprano, porque no pretendo trabajar otros días de semana, un poquito más, para compensar esas horas del viernes? El empleador, la ley dice que podría establecer unilateralmente el cambio de horario. Unilateral, es decir, potestad del empleado. Lo puede hacer, lo puede hacer previo procedimiento escrito. Ahora, es poco probable en la práctica que alguien se quiera quedar un viernes a las 5 o 6 de la tarde cuando ya no haya nadie en la empresa. Más bien, eso se ve como una buena práctica, como una práctica para mejorar el clima laboral, porque a quien no le gusta salir más temprano. Ahora, y eso también va acompañado de otras normas que ya imagino están también formalizadas y normalizadas en el tema de la temporada de verano, como el tema del uso de uniformes especiales o de protección solar. Es correcto, es correcto. Ya desde hace algunos años hay una norma que establece que si los trabajadores están expuestos a la radiación solar, ojo, no solo en el verano, porque hay lugares en el país donde la radiación solar es constante todo el año, pero digamos, con mayor razón en el verano, el empleador tiene que darles equipos de protección adecuados, gorros, anteojos, bloqueadores, por ejemplo, e informarles de los efectos nocivos de la exposición a la radiación solar. Y el tema de la vestimenta también. Es usual que las empresas que otorgan uniformes a sus trabajadores tengan un uniforme de verano y un uniforme para el invierno. Ahora, volviendo al tema ese del horario de verano, también muchas veces se suele ver en algunas empresas, sobre todo, evidentemente privadas, este casual friday o el día casual, que muchas veces suele acompañarse a esta temporada de verano. Es correcto, es correcto. El empleador tiene la potestad también de establecer un código de vestimenta, obviamente adecuado a la actividad laboral del trabajador, sin duda, y puede relajar esos códigos en el verano también. Todo eso suma como parte de los cambios que puede adoptar una empresa para mejorar el ambiente laboral, brindarle mayor calidad al trabajador. Sin duda, porque hoy por hoy las empresas andan muy preocupadas en tener una buena práctica laboral, en mejorar el clima, porque al final del día muchas veces el factor humano es el diferencial. Pueden dos empresas tener la misma calidad, la misma tecnología, pero la gente es la que marca la diferencia. Entonces, esto es una manera de que la gente se sienta bien y vaya a trabajar con un mayor gusto. Ahora, ¿y esta es solamente una potestad que tiene el empleador de establecer que su empresa ahora empiecen a salir de repente los días viernes un poco más temprano? ¿O puede de repente ser una solicitud por parte de los empleados? Si es que de repente se ponen de acuerdo y dicen, bueno, conversemos con el empleador o con el dueño de la empresa a ver si es que de repente le parece, ¿no? Siempre cuando eso, evidentemente, no hay en detrimento de la producción. Sin duda alguna, muchas veces si no hay iniciativa del empleador, los trabajadores pueden agruparse, o sea, hay algún sindicato en la empresa, el sindicato puede proponer la medida, y creo yo que es una medida beneficiosa para ambos. Ahora, ¿y esta es una medida beneficiosa porque se ha de alguna manera constatado que de repente en otros países o de repente en las empresas ya en nuestro país eso mejora el clima laboral? ¿Cuál es la experiencia que se tiene a propósito de eso? Sin duda, sin duda. El hecho de que la gente tenga mayor comodidad al trabajar va a hacer que sea más productiva. Inclusive un objetivo a nivel de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, es que el trabajador pueda conciliar el tiempo en la oficina y el tiempo personal. Eso es algo a lo que se está atendiendo. Inclusive en Europa hay muchos países donde la jornada de trabajo ya se viene disminuyendo. 40 horas en Suiza, en Francia, en España. Entonces, yo creo que hacia eso deberíamos tender en el futuro. O sea, es una tendencia que ya... Exactamente, es una tendencia. Es más, hoy por hoy que la tecnología ha avanzado bastante, también eso ayuda a ser más eficientes al momento de trabajar. Por ejemplo, el teletrabajo. En el Indecopia hay un proyecto piloto para implementar el teletrabajo en el Estado. Y esto ayuda mucho también para la inclusión. Trabajadores con discapacidad, por ejemplo, van a incluirse mejor en la organización, trabajando desde su casa, donde tienen mayores facilidades para poder realizar sus labores. Y ahora, eso es algo bueno en definitivo porque es importante, ¿no? Que incluso usted, que es un especialista en estos temas, lo resalte. En temas laborales, la calidad de la persona como trabajador evidentemente va a reflejar lo que está viviendo en casa, cómo se está sintiendo. Una persona, digamos, más feliz, más contenta con las cosas que está haciendo, en definitiva va a trabajar mejor, ¿no? Y eso va a redundar en la productividad de la empresa. Y no debemos olvidar también que las nuevas generaciones priorizan el tiempo personal. Entonces, la empresa tiene que adaptarse a esos cambios definitivamente. Lo que de repente no se hacía antes, pues, ¿no? Donde se pensaba que el buen trabajador es aquel que entra, pues, ¿no? Muy temprano y es el último en irse, ¿no? Mejor si es que se va después del jefe, ¿no? Correcto. Eso ha cambiado. ¿Qué tan importante es esto del clima laboral aprovechando, pues, estos temas que también inducen, ¿no? A hablar de ese punto importante cuando uno está evaluando, pues, de repente, por ahí, pues, las ofertas laborales. Es fundamental. Por ejemplo, muchas empresas hoy día se preocupan por aplicar a estos premios de los mejores sitios para trabajar. Y eso es un gancho importante para los que postulan a los trabajos. Porque hoy día las personas no solamente piensan en el salario, ¿no? Se habla del salario emocional, que es más una compensación no necesariamente económica, ¿no? Sino en términos de clima, en términos de trato. Eso es fundamental hoy día. Y el gobierno peruano, con su normativa, ¿está, de alguna manera, apoyando, afianzando el hecho de que cada vez los trabajadores, las empresas, regulen, o mejor dicho, promuevan un mejor clima laboral o todavía no? Hay algunas normas que, por ejemplo, se están preocupando en temas personales de los trabajadores para darles facilidades como permisos, ¿no? Para acompañar a enfermos, a familiares que necesitan asistencias personales. Pero yo creo que todavía estamos un poco lejos. Y en el Estado estamos mucho más lejos. Y en los países de la región, ¿hay países en los cuales ya hay ejemplos que podamos replicar en el Perú? Porque muchas veces, ¿no? Ejemplos que ya están logrando sus réditos pueden ser unos de buen ejemplo. Sin duda, por ejemplo, como hablábamos en países de Latinoamérica, tenemos un buen ejemplo en Chile, por ejemplo, o en Argentina también, donde la jornada es menor. Pero en términos generales yo te diría, más que un tema legal, aquí es un tema también del trato en la empresa, ¿no? De pensar que este tipo de facilidades que se dan a los trabajadores no deben ser vistas como un gastro, sino más bien como una inversión. Porque al final la persona que se siente más cómoda, más contenta, va a ser más productiva y va a ser más leal también. Exacto, porque se va a poner la camiseta. Se va a poner la camiseta, es lo que todos necesitan, ¿no? Porque en definitiva no solamente se busca que un trabajo sea formal, no que un trabajo cumpla con el pago mensual, sino que un trabajo también le brinde a uno las garantías de saber que está llegando a un lugar donde va a poder poner en cuenta todas sus potencialidades, sus habilidades, pero que va a ser reconocido y sobre todo va a ser apreciado. Importante, ¿no?, de tener ese punto de vista. Ahora, sería lo ideal que esto sea acompañado por la normativa. Me dice que en el sector privado esto está más avanzado que en el sector público. Sí, el problema del sector público hoy día es que tenemos un gran desorden de regímenes, ¿no? Todavía hay gente que está fuera de planillas trabajando en el Estado y eso para mí es inaudito. Yo creo que debería seguir con el proyecto de reorganizar la planilla pública, los contratos públicos, respetar los derechos de los trabajadores y no tener gente fuera de planillas. Ahora, ¿en qué quedó esa situación? Porque sabemos que en el Consejo Nacional del Trabajo iba a verse la manera de, no sé si uniformizar los regímenes, pero sí en todo caso puede tratar de verlo de una manera mucho más pareja para no tener distintos regímenes que al final hacen un desorden. No nos olvidemos que ya desde hace varios años se está trabajando en el régimen del servicio civil, que tenemos una autoridad nacional del servicio civil. El gran problema es que se empieza a tratar de que las entidades públicas se acojan al régimen y salen algunas entidades que se excluyen. Entonces, ¿en qué quedamos? Ese es un tema pendiente. Ese es un tema pendiente y muy importante. Muy bien. Muchísimas gracias, señor César Puntina. Siempre es un gusto conversar con usted. Nos está hablando de esas posibilidades que se abren para el tema laboral. Vamos rápidamente a compartir declaraciones del presidente de la República a propósito de un viaje oficial a la región Moquegua, donde cumple una serie de actividades. Escuchemos.